Son muy raros los acordeoneros que están tocando los acordeoneros cuando cantaban, pues, ahora hay cantantes acordeoneros. El mismo acordeonero cantaba y el hombre paraba las notas, como él se venía para cantar. Fueron muy pocos, como Luis Enrique Martínez, que él mismo se acompañaba con el acordeón cantando. No dejaba de parar. No, no, sí no paraba. Pero lo particular es que el mismo Luis Enrique una vez en un programa nosotros le hiciéramos esa pregunta, me decía, yo sí paro el acordeón, pero yo no he podido saludar, decir, oye, los fulanes están tocando. Es difícil, sí. Me decía, tengo que parar el acordeón para hacer el saludo. Y casi todos los acordeoneros hacen eso. Paran el acordeón, la interpretación a menos días la detienen, y en el mismo tono dan un largo a la nota para poder saludar, cuando era el mismo acordeonero el que cantaba. Oiga, no, vamos a preguntar... Y cuando se grababa, directo. Vamos a preguntarle a Joche si él para el acordeón. Si él saluda, directo, en directo, en el momento, yo creo que tiene que pararla. Oiga, hoy nos hemos divertido. El programa ha estado muy bueno. Aquí nos están escribiendo toda la gente. Le han gustado los comentarios de hoy. Bueno, nosotros siempre tratamos de que les guste y traer temas nuevos. Yo siempre insisto con aquello de los saludos, y siempre me acuerdo, a veces me río solo, acordándome, cuando estamos tomando unos tragos, acordándome de los dichos y directos esos que... Sí, sí, claro. Oiga, son buenos. Usted sabe ese de Poncho que dice, compadre Joaquín Rodríguez, ojo a la Coca-Cola. Bueno, ese no explicaron que... Usted sabe que Poncho es travieso. Dice que Joaquín Rodríguez estaba en el baño de espalda, ¿no? Sí, 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 claro. Haciendo su necesidad ahí de espalda, y Poncho llegó y lo arrimó, ¿no? Lo arrimó así, le digo, compadre Joaquín Rodríguez, ojo a la Coca-Cola. Hay un cuento también que no podemos, desde luego, echarlo en toda su dimensión. Sí. Porque ese aparte, pues, es bastante obsceno, pero tiene que ver con una dama en Bogotá. Esto de la Coca-Cola tiene que ver con una dama en Bogotá, en unas falacias de esos elementos allá, en una parranda, con una dama y una Coca-Cola. La pusieron a amarse con la Coca-Cola. Ajá. Fíjese usted, y a raíz de eso, ellos cogieron, veían una... ¡Ojo con la Coca-Cola! Eso es bueno, bueno. ¡Ojo con la Coca-Cola! Oiga, hay muchos, muchos, muchos dichos. Y, y, dejad que los perros vengan a mí. Ah, ese fue el de... Ese fue el de... Yo me acordé ahora, antes de ver que estábamos en el aeropuerto, y en la sala de espera, yo me estaba acordando de la casualidad que nos tocó el mismo sitio. Ah, ¿dónde pasó? Allá en El Dorado, sí, donde pasó este incidente. Dejad que los perros vengan a mí. Poncho, se le encontró un coborrachero ahí. Oiga, entonces, vamos a dar unos saludos finales a toda esta gente. ¿Cómo se va el tiempo, no? ¿Cómo se va el tiempo, sí? Cinco minutos para la... Para la una de la tarde, sí. Benjamín Arques, al gran amigo Benjamín Arques, este es Pijiño, ¿no? Sí señor, Pijiño, Pijiño le decimos. En Parque Central, José Valdovino, Mañeguerra y Marjorie, en San Jevexpress, ¿no? César Cote, José Álvarez, el popular buitre, Johnny Sánchez, Giovanni de la Cruz, el hombre de los profesionales del vallenato que la están votando todas, Sebastián Cotes, Cotecito, Juan Pablo Arrieta, Juan Par, Jorge Zuluaga, el popular Colacho, y Berna. El doctor Pablo Guillo, Humberto Zuluaga, el doctor Humberto Zuluaga, cachete. Su señor. Edith Sumurtado, que lo... Oiga, la lluvia lo hizo desertar en Ayapel. Oiga, mucho cuidado con este saludo. Doctor Carlos Ortega y Margui Márquez, la doctora de moda en Ayapel. ¿Se sabe el segundo apellido de Carlos Ortega? Oiga, no lo sé, pero se lo voy a averiguar esta semana. Bueno, él debe estarnos viendo en estos momentos. Claro, claro, claro. A mí me interesó. Me mandaron a preguntar por el segundo apellido. Por el segundo apellido, sí, voy a preguntarlo. En Autotel, Juan Gavirio y Héctor Pérez, esto es en Caucasia. Lo mismo que para el doctor Rafael Ruiz. En Cincelejo, para el doctor Braulio Cadrasco. Eduard de Córdoba, en Argentina. El doctor Reinaldo Carvajal, porque a este le gusta el vallenato. Al doctor Reinaldo Carvajal. Beto Sauri, este ya debe ser sionista de la cerveza Quilme allá en Buenos Aires. Para el doctor Rubén Carvajal y su esposa Zunilda. En Venezuela, para Diógenes Jalaf y David Jalaf. En Estados Unidos, para Fabián Pinilla, que lo estamos esperando este mes. Tráigame los libros, Fabián. En Cali, para el doctor Juan Pérez Yance y el incontenible Ramiro Padilla. En Villavicencio, para Álvaro Cruz. En Medellín, para su sobrino Arlen Robles. Santa Marta, para Hugo Borjas, es el primo. Y en Barranquilla, el otro primo, Hugo Cabrera Jr. Para la doctora Rosita Najar. Para la morenaza, para Giovanni Villanueva de la Escuela Vallenata. Alumnos de la Escuela Vallenata. Se está aprendiendo a cantar ahí en la escuela. Allí no solo enseñan acordeón, guitarra. Todos los instrumentos del vallenato los enseñan ahí. Todos los instrumentos, sí, sí, sí. Vamos a insistirle a Toño para ver si quiere asistir. Claro. Tenía interés, Toñísimo. Toño Giuliani tenía interés de ir a la escuela. Y le buscamos la inscripción, pero quedó todo allí. Así que vamos a renovarle eso. Que vaya, que es muy bueno, muy bueno. Porque este caballero, Edison, nos estaba preguntando. Oiga, ¿qué pasó con su sobrino? Bueno, y allí están los profesores, Amir Donado y Carlos Orozco. Aparte de Edison, ¿no? Augusto Sequeda. Hombre, este fue el que le solucionó el problema. El Chijo López. La plata fue el problema del dinero, ¿no? Y es el que nos lo tiene que solucionar en el Banco Popular. Claro, es un saludo especial para el doctor Augusto Sequeda. Augusto Sequeda. Oscar de la Cruz y José Luis Morrón. Tomás Bartel y Afit, el turco. La doctora Lili Paola Belmonte, saludo especial. Para Toño Giuliani. Un saludo muy especial para Toño. Pero... Nos está buscando contacto, ¿yo? De conexión. Es muy importante, muy importante. Claro que sí, hombre. Le agradecemos. Mario Grosso. Este es el socio del agua de Escocia. O sea, el whisky. Oye, y llamó a un amigo haciéndose pasar por dama y le dice... Le dice la esposa, ¿con quién estás hablando, no? Con un amigo que se llama... ¡Esa es la voz de mujer! Oiga... Casi que lo hace pelear. Sí, sí, sí. En Bucaramanga para Alex Navarro Bonáis, el gitano del vallenato. Oiga, Alex Navarro. En Bogotá para Pedro Blanco. Ya dijimos a Tomás Bartel. Al Chiche Maestro en Chinú. Tremendo compositor, que si Dios quiere estará antes de que finalice este año por acá en la ventana del jular. Para Juaco Pertucio Horacio Escorcia. Que se encuentran... Creo que están en... Iban a viajar a Rihuacha. ¿Ah, sí? Y en el estudio de grabación digital, Fernando Mercado y Mancel Cárdenas. La trampa de la guitarra. Bueno, Lenny, si tiene algún saludo por ahí usted en especial. Una vez más, ya pues al cierre de las postrimerías de este espacio, enviarle el saludo a ese gran amigo de Toño Yulianis, allá en Valledupar. A Valledupar. Pedro Lara. Sí, señor. Pedro Lara. Muchas gracias allá a los amigos de Valledupar. Y a los amigos que vamos a hacer todos los esfuerzos para que no tengamos inconvenientes con la música que se emite desde el computador, que está saliendo un poco distorsionada. Vamos a tratar de arreglar eso esta semana. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Que pasen un feliz fin de semana. Felicitaciones a Colacho. Joche Zuluaga, que cumple mañana años. Yo, de nuevo, envío felicitaciones también a doña Mari Ortega, que estuvo de cumpleaños el 30. Sí, señor. Muchas felicitaciones. Bueno, Colacho, nos vemos. Saludos a todos. A Giovanni, a Edward, Arlen, Benjamín. A todos, a todos. Chao. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Señor. Hola. Gracias.